Kikou Kai Galien, o Panzer World Galien, es un anime salido el 5 de octubre de 1984, producida por el estudio Sunrise. Esta es una serie de tan solo 25 capítulos, la cual es un anime de mecha ambientado en un mundo de fantasía medieval con mucha ciencia ficción. Esta serie es un trabajo de Ryosuke Takahashi, el cual nos dio una historia bastante interesante. Quizás no sea una serie muy llamativa para la gente por su ambientación, estética o por el año en cual salió, pero esta es una serie que, a pesar de los años, trajo muchas cosas que hasta el día de hoy se podría decir que son interesantes e innovadoras. Porque este mundo se trata en la Crescent Galaxy, una galaxia completamente distinta a la nuestra, y los acontecimientos de esta son en el planeta Arth, el quinto planeta de este sistema, al cual se le llama el Sistema Ilustrado. Un planeta en donde tanto la tecnología como elementos de la Edad Media abundan. Al principio podrá sonar como una combinación que no combinan entre sí, pero pegan bastante bien, ya que podemos ver tanto elementos antiguos como modernos que no desencajan el uno con el otro. Al comienzo de la historia veremos al Border King, un reino pacífico en el cual acababa de nacer el príncipe de este lugar, Joldi Border, el que traería la paz a este reino. Aunque claro, esto no duraría mucho, ya que el conquistador, Mardal, hace un ataque al castillo con los robots llamados Panzer, los cuales varían en diseños, algunos tienen forma de centauros y otros forma humanoide. Gracias a este ataque, el reino Border cae con la muerte de su rey, y la reina Firia es secuestrada por el ejército de Mardal. Aunque el asistente más fiel al rey, llamado Asbeth, toma al príncipe Jordi para ponerlo a salvo. Asbeth prácticamente se convierte en la figura paterna de Jordi, mientras lo cría a través de los años. Le enseña las virtudes de la vida, cómo combatir, además de estar buscando al gigante legendario, un Panzer que estaba escondido en este planeta desde la antigüedad. Muchos piensan que es un mito, el gigante de hierro conocido como Galien. Pasan 12 años, y ahora Joldi es un joven de 13 años, el cual tiene un nuevo nombre que es Jojo. Jojo tiene una amiga llamada Chururum, la cual lo sigue durante toda la serie. Ellos viven en el Valle Blanco, un lugar pensado para una rebelión contra Mardal. Aunque no tienen Panzer, hacen todo lo que pueden para poder sobrevivir día a día. Algo curioso es que dicen que siguen buscando al gigante legendario Galien, pero Chururum dice que ella sabe dónde está en una cueva porque oyó su voz, pero nadie le cree porque es una niña. ¿Y qué tiene divertido esto? Que cuando un ejército de Mardal está atacando el Valle Blanco, Chururum lleva a Jojo a esa cueva, y efectivamente, el Galien estaba ahí. El Galien acepta a Jojo como su piloto, y a pesar de que Jojo pilotea al Galien, en muy pocos momentos se muestra a él en la cabina, o él interactuando dentro del robot. Es como si el robot se manejara solo, pero a la vez no. Ya que Jojo, al ser de la familia real, y ser entrenado por Asbeth, es muy hábil en el combate, y puede manejar muy bien al Galien. Es como si fueran uno mismo. También hay otros personajes como Himilka, la cual es una personaje que no es de este mundo. En un momento, ella se lleva a Chururum para que Jojo fuera a salvarla, y en eso Jojo obtiene una nueva transformación del Galien, el cual puede volar por los aires. Él es atacado por el mayor subordinado de Mardal, Hein Shaltat. Él siempre sigue las órdenes de Mardal sin cuestionarlo, a pesar de las atrocidades que hace. Pero, no significa que sea un sanguinario, ya que de todas formas tiene su lado honorable, el cual vela por algunas personas, no por todas. En el Valle de Gravedad, Jojo conoce a un chico llamado Windon, el cual lo apoyará por el resto de la serie, aunque al principio se veía que solo quería tesoros, y hasta engaña a Jojo para tomar el tesoro del Valle de la Gravedad. Estos cuatro tienen una interacción muy buena, llega a ser disfrutable de ver a medida que pasan los capítulos, porque al comienzo solo se usaba mutuamente cada uno. Bueno, excepto a Chururum, ella solo estaba ahí. Los primeros 12 capítulos de la serie, se enfocan en mostrarnos los combates del Galien, y presentarnos a los personajes, lo cual no es malo, ya que los combates que tiene esta serie son muy buenos. Cada uno, incluso con los enemigos random, son combates muy buenos. En la forma de pelear del Galien con la espada, y posteriormente con su rifle, son peleas muy buenas de ver. Al principio Himilka se nos daba a entender de que era un extraterrestre, pero ella no podía interferir en los acontecimientos de este planeta. Pero después de cierto acontecimiento en donde Jojo estaba perdiendo, decide intervenir y además ayudar a Jojo con el Galien en todo momento. Además que la trama, lo que me gustó es que cada vez iba evolucionando. Comenzamos con una batalla por derrotar a Mardal, y que Ars vuelva a ser un lugar pacífico y habitable para todos, a convertirse en una historia de un niño que quiere ir a rescatar a su madre, porque a la reina Feiria no la asesinaron, sino que la petrificaron en un sueño eterno para conservar su belleza, ya que a Mardal quería convertirla en su esposa en un futuro. Técnicamente la dejó 12 años en esa posición, hasta que se pudiera cumplir uno de sus planes, ya que en el Valle de Gravedad estaban construyendo algo que no solo podía alterar la gravedad del entorno, sino que podía ser más. Pero ya llegaremos a eso. Las decisiones que toma Jojo en la serie son comprensibles para un niño de su edad. A pesar de que Aspet lo haya entrenado y educado, no quita el hecho de que al saber que su madre está viva, va a ir a pelear solo a la base principal de Mardal con tal de ir a salvar a su madre. Claro, todo esto sale mal. Muy mal. Y además de que Jojo se haya enterado de que él es el príncipe Jorli, el cual podrá traer la paz de nuevo liderando al ejército que estaban en contra de las acciones de Mardal, como el general Slancer, o incluso cambiar a otros personajes como Rumble, un oficial de Mardal, el cual quiso apoyar a Jojo por su justicia hacia su gente, y además de que no apoyó las acciones de uno de los generales de Mardal, Rodan, que le pidió un combate justo contra Galien, pero él hizo caso omiso y al momento que estaban peleando los dos, mandó a atacar al Valle Blanco. A pesar de que este personaje no tenga muchos diálogos en la serie, es recordable por lo honorable que fue y por todo lo que aportó en la pelea final, ya que no fue un 0 a la izquierda de que me hacía bueno y después me muero, no, fue un me hizo bueno y apoyé en la pelea final. Lo mismo que Slacer, él también llegó con su ejército, pero en vez de querer tomar todo lo que tenía Jojo y los demás, y además liderar todo, él seguía siendo fiel al príncipe y peleó hasta el final, y lo da todo en el combate. Incluso aunque pierda un brazo su robot o esté al borde de la destrucción, él seguía combatiendo. Toda la trama de Ars, el conflicto de los personajes de cómo querer derrocar a un tirano que llegó a destruir el reino, es algo que me gustó de principio a fin. Pero, ¿en qué sigue escalando esta serie? Bueno, después de cierto punto, Mardal con la torre de gravedad que estaban construyendo en el Valle de Gravedad, logra hacer que todos, en un radio aproximado, se teletransporten al planeta Lampras, que es el planeta donde venía Mardal, uno que estaba sumido en las reglas y el orden, en donde los habitantes no tenían ninguna emoción. Él inició una rebelión en la galaxia creciente, él quería que Lampras fuera un lugar donde se viviera, un lugar donde la gente tuviera emociones, y que no sea un lugar de una paz falsa, en donde, claro, no hay conflictos, pero tampoco hay vida. Casi todos los habitantes de ese planeta eran zombies, por así decirlo. Y él necesitaba un planeta como Ars, y crear un conflicto para que la gente de Lampras viera lo que es una guerra, y experimentara miedo, terror y ira. Emociones básicas en un ser humano. Los últimos capítulos de Galien, a pesar de que sean full combate, son combates muy buenos, pero mucho de esto sigue escalando, ya que la Alianza de la Civilización Avanzada, al ver que el planeta Lampras perdió el equilibrio, quería destruirlo con un arma llamada Eraser, un dispositivo que, al momento de activarse, no se detendrá hasta reducir a átomos su objetivo, en un radio de 5216 años luz. Aunque según los personajes, esto no es un arma, sino que es un dispositivo para eliminar quirúrgicamente emociones negativas, como el odio, el miedo y la violencia, para evitar que otras razas sean contaminadas con esto mismo. Lo que quería la Alianza de la Civilización Avanzada, era que en todos los planetas hubiera un orden, que Ars sea un planeta pacífico, pero por la llegada de Mardal, se rompió ese orden. Y nuevamente, por la llegada de Mardal a Lampras, y el grupo de Jojo, tuvieron que pelear, y también rompieron ese orden. Pero como ese era un planeta perfecto para sus ojos, optaron por la opción de eliminarlo. Aunque a decir verdad, la trama de la serie, se explora a muy pocos fragmentos, pero funciona. Ya que en muchos de los capítulos, la mayoría de la trama son combates, en donde Jojo y los demás se están destruyendo, ya sea alguna planta de robot Panzer, peleen contra un ejército de Mardal, o el Galien obtenga una habilidad nueva. Pero ya en la recta final, empiezan a soltar todos los cabos sueltos que hay en este mundo, y funciona bastante bien. Ya que no se siente tan sacado de la manga, porque eran cosas ya establecidas. Además, según tengo entendido, de que esta serie iba a tener originalmente 50 capítulos. Pero el diseñador de personaje, Norio en Yama, dijo que él no puede hacer una serie durante un año, pero sí puede hacerla durante 6 meses. Así que optaron por hacer una serie de 25 capítulos, y la verdad, fue la opción correcta. Porque con 25 capítulos, la serie funciona bastante bien. Si hubiera tenido mucho más capítulos, se hubiera sentido pesado. Todo lo que seguía, porque supieron amoldear bien la serie con 25 episodios, a la trama principal, y a los combates. Salvo Jojo, que él a veces se siente un tanto plano, pero es porque no sabe qué hacer. Literalmente, es solo un niño siguiendo sus instintos. E incluso, haz ver, el cual era su figura paterna. A pesar de que Jojo no lo veía durante mucho tiempo de la serie, por todos los viajes que hacía, al momento de su muerte, Jojo no sabe qué hacer, ya que perdió a la persona que él seguía. Además de ser la primera persona cercana de él en fallecer. Es su primera pérdida. Pero aún así, él tiene que hacer lo mejor para su pueblo, y actuar como un príncipe, que busca traer de vuelta a su reino. Además que, muchos momentos, los acompaña una banda sonora que es muy buena. Cada tema, como la activación del Galient, o la música tragedia en combate, se me quedaron grabadas. Kikou Kai Galient, es una serie que ha pasado desapercibida para mucha gente, que se le debería dar una oportunidad en cómo ver una historia medieval futurista, en un planeta completamente anexo a la Tierra, descubriendo nuevos lugares, nuevas criaturas, y ver técnicamente un mundo completamente nuevo. Que también contó con tres ovas, de las cuales las primeras dos son ovas recopilatorias de toda la serie. La primera basándose en el capítulo del 1 al 12, y la segunda del 13 al 25. Pero la tercera ova es una historia para otro video, ya que no tiene nada que ver con la serie, sino que es basada en un universo alterno, pero con técnicamente los mismos personajes. Aunque debo decir que el último capítulo, los últimos minutos más que nada, me decepcionó un poco cómo terminó todo. Ya que claro, obviamente, Mardal se rinde por el Eraser que venía al planeta Lampras, y ya con el Galien destruido, todos queriendo volver al planeta Ars, usando la torre del Valle de Gravedad, pero Mardal se va, y Hyde lo sigue como su bien subordinado, en un planeta que está a punto de explotar. Y cuando todos vuelven a casa, la serie termina. Literalmente lo único que tenemos como epílogo, son 10 segundos de ending, en donde nos muestran un tenesquip, en donde Jojo está casado con Chururu. Pero no tenemos nada más. Me hubiera gustado ver un epílogo, de los personajes reencontrándose, o celebrando la victoria. Pero aún así, fue una serie que me encantó, con todos sus elementos, y el mundo que nos mostró. ¿Y a ustedes qué les pareció? Kikou Kai Kalient. ¿Esperan ver alguna serie, en donde se base en otro planeta, parecido al nuestro, en algún futuro? Muchas gracias por ver el video de hoy. Si les gustó mi contenido, no olviden darle like, y suscribirse, eso apoyaría un montón al canal. También pueden seguirme en Twitter, es la red social en donde estoy más activo, y ahora tenemos un servidor de Discord, en el cual podrán hablar con gente, de temas relacionados con el canal, ya sea de Mechas o Pretty Cure, o de otras cosas. Los links de ambas cosas, están abajo en la descripción. También está habilitada la función de miembros, en donde podrán usar emojis personalizados, y tener un emblema, con el cual se diferenciará del resto de usuarios. Debo darle un saludo especial, a los dos miembros de rango emperador, que son Dramatica y Kousa. Muchas gracias por este apoyo, se les agradece un montón. Con esto les habla a Muchido Yami, y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias!